qué tal chico del colegio líder de nivel número 2 esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de plan de redacción definición que es el plan de redacción primero consiste en un esquema lógico deductivo conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema que se va a desarrollar es decir más que nada un plan de redacción es un esquema que me van a dar me dan un tema lo cierto cualquier tema de lo que se trate y me van diferentes me van a dar diferentes enunciados sobre este tema pero que están desordenados y yo tengo que ordenar las ideas y vemos aquí la estructura tenemos el tema de las teorías copérnica tenemos 1 2 3 4 5 conceptos sobre la teoría copérnica dice la 1 la simplicidad fue lo que determinó que la teoría de copérnico reemplazará la de ptolomeo 2 aristarco de samos es un antecesor de copérnico 3 las relaciones establecidas ordenaron un nuevo modo de pensar que influyó en varios ámbitos del saber 4 aristarco consideró que el sol al ser más grande no podía girar alrededor de la tierra 5 la simplicidad se refería no sólo al menor número de hipótesis sino a las relaciones establecidas entre ellos bueno consta del título no es cierto el tema de lo que trata estos vienen a ser mis subtemas cada uno diferente y lo que yo tengo que hacer es ordenar aquí tengo las alternativas estos vienen a ser los distractores y obviamente mi orden correcto el primero era el 2 porque me está hablando de aristarco que es anterior a copérnico que sobre la teoría que estamos hablando luego seguiría la 4 siguiendo con aristarco luego la 1 que habla ya sobre la teoría copérnica la 5 sigue refiriéndose a la teoría copérnica y la 3 las relaciones que ordenaron y que influyen dentro de cómo influye pues la teoría copérnico dentro de la de la comunidad científica entonces este sería el orden correcto muy bien continua parte de la del plan de redacción bueno yo voy a encontrar primero una introducción sea cuando yo tengo que ordenar mi plan de redacción siempre tengo que ver obviamente los los primeros van a ser formar parte de la introducción y quienes pueden ser parte de la introducción bueno los antecedentes las etimologías sea de dónde provienen las palabras la definición los conceptos la importancia de la delimitación la necesidad las causas los orígenes por los que se dan luego van en la parte del medio la parte de desarrollo donde van las características va la clasificación para la explicación del tema de sus diversas formas y por último sean los los últimos que voy a encontrar desde sus temas van a ser los que son ejemplos síntesis aplicación proyecciones comparaciones y recomendaciones van al final así es tú encuentras una pregunta dentro de sus de sus temas o sea de sus subtemas no casi siempre inicia con esa pregunta porque lo que va a hacer es responder esa pregunta muy bien vamos con nuestros ejercicios entonces yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números de los pares dice viaje frustrados se descubre que porta estos estupefacientes y es arrestado 2 recoge su tarjeta de embarque y deja sus maletas 3 jose llega al aeropuerto portando un equipaje 4 ingresa a la sala de embarque cuál sería lo más correcto aquí primero que la llegada de jose no es cierto la llegada de jose luego seguiría bueno es el único que vimos con la 3 que inicia con la llegada de jose luego la 2 que recoge su tarjeta de embarque y deja sus maletas luego que ingresa a la sala de embarque y por último que se descubre la que porta estos estupefacientes y que está arrestado luego las razas sistema de las razas 1 también existen las razas humanas grupos de seres que por el color de su piel y otros caracteres se distinguen entre 2 cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies botánicas zoológicas y cuyos carácter y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia 3 los chinos pertenecen a la raza amarilla como que las 3 es un ejemplo no va a tener que ir como que a entre el medio o al final bueno entre el final no porque es un ejemplo hemos dicho que el ejemplo va en la parte de conclusión luego la 4 la mayor parte de la población africana pertenece a la raza negra y 5 se clasifican en blanca negra cobriza y amarilla entonces cuál sería aquí primero inicio con con la que me hable sobre los grupos de manera general no la número 2 me dice cada uno de los grupos que se subdividen algunas especies botánicas y zoológicas o sea estaban de manera general no de las razas sino de los seres vivos de manera general luego pasó que dentro de la raza humana también se va a dar esta subdivisión que está en la 1 y luego voy a hablar de esta subdivisión que es la raza blanca negra cobriza y amarilla y luego de esto pasó a que la mayor o uno de los ejemplos que es que la mayor parte de la población africana pertenece a la raza negra y luego lo de la raza china no entonces sería la vez los agujeros negros dice resultan de la contracción gravitacional de la masa estelar 2 último estadio de la evolución de los grandes estrellas los agujeros negros aquí está definiendo la número 2 está definiendo así que por ahí puede empezar 3 un agujero negro se detecta indirectamente por los efectos gravitacionales que ejerce sobre los astros próximos 4 principal característica campo gravitacional de tal magnitud que ni la luz puede escapar de él entonces inicio con la 2 y se me va a la b y la c no luego con que voy a ir luego con lo que sigue hablando del agujero negro que viene a ser la 3 no la 3 luego la 3 está en le sigue quienes van a clasificar van a hablar de las características que sería la 4 y por último la 5 no la e perdón la última en la 1 7 la poesía de carlos germán belli 1 este libro tiene un poema dedicado a mario vargas yos 2 este ha elogiado la obra de belli en algunos artículos 3 es un gran poeta de la generación del 50 4 ha escrito el pie el pie sobre el cuello libro fundamental para la renovación de la poesía peruana bueno obviamente inicio con la 3 porque me está diciendo quién es carlos germán belli un gran poeta de la generación de 50 si te das cuenta vemos aquí este ha sido lo que dice la 2 este ha elogiado la obra de belli en algunos artículos quien de qué otro personaje está hablando de mario vargas llosa entonces la la 2 tiene que ir sí o sí después de la 1 y quien forma esto la a no inicio con la 3 luego se va a la 4 porque habla de sobre este escrito sobre el libro el pie sobre el cuello y ahí me habla que este libro tiene un poema dedicado a mario vargas llosa y me habla que mario vargas llosa elogia carlos germán germán belli no 9 jóvenes empresarios 1 ellos decidieron liquidar la empresa por las pérdidas económicas 2 recién graduados decidieron fundar una empresa de servicios informáticos 3 arrendaron un local comercial en una zona populosa 4 la inversión fue considerable pero no lograron captar a una clientela suficiente 5 sin desanimarse decidieron poner un restaurante muy bien entonces con qué inicio aquí me dice jóvenes empresarios porque estoy iniciando con la 2 porque me está hablando sobre quiénes son estos jóvenes empresarios pues los que son recién graduados luego de la 2 que hicieron estos jóvenes empresarios arrendaron un local luego de la 2 sigue la 3 entonces elimino la b la c y la e y me quedo con la a y la d entonces que sigue la 1 o la 5 se arrendaron un local y ellos decidieron liquidar la empresa o sea arrendas y terminas de una vez la empresa no entonces sigue de por sí la 5 no tengo como clave la d solución a un enigma policial 1 consecución de la orden de detención 2 descubrimiento de un desfalco 3 pesquisas e interrogatorios 4 determinación de sospechosos qué es lo que seguiría aquí primero voy con el descubrimiento de un desfalco obviamente tengo que descubrir primero un delito no es cierto para que se pueda dar luego de esto qué es lo que pasa surgen los interrogatorios a las personas que están obviamente incluidas ahí y luego qué es lo que pasa se va a determinar quiénes son los sospechosos después de los interrogatorios a todas las personas y por último el orden la orden de detención la de gabriel garcía márquez dice garcía márquez es el escritor latinoamericano más leído de todos los tiempos 12 consagró internacionalmente con su novela 100 años de soledad 3 nació en 1928 y fue deportista de su juventud y también escritor de cuentos 4 que lo convirtió en el novelista más famoso del boom ya la 4 tiene que ir después sí o sí de de otra denunciado 5 100 años de soledad de la fabulosa historia de un pueblo imaginario y mítico llamado macundo con qué inicio con la 1 con la 3 con la 1 de manera general me dice que garcía márquez bueno es un escritor latinoamericano luego me habla ya un poco más específico de él donde nació qué es lo que hizo en su juventud luego voy con la 2 como se consagró internacionalmente gracias a su novela 100 años de soledad luego las 5 perdón luego las 4 que esta obra lo va a convertir en el escritor más famoso del boom y algo más particular es hablar sobre 100 años de soledad que es en las 5 15 frankenstein 1 el doctor frankenstein pretende descubrir el misterio de la vida para lo cual intenta crear un ser humano 2 que terminará por darle la muerte 3 personaje de la novela del mismo nombre de marichelle 4 el resultado es una criatura monstruosa temida y odiada por los hombres 5 constituye una de las grandes mitos del género de terror muy bien primero tengo que ver por cuando me presenten a frankenstein quién es frankenstein y esto se encuentra en la número 3 es un personaje de la novela del mismo nombre de marichelle luego voy dentro de esta novela y voy a hablar sobre el doctor frankenstein que es el personaje luego va con la 4 que me dice que este doctor crea no es cierto quiere crear a un ser un nuevo ser y bueno este ser resultó ser una criatura monstruosa que me dice en la 4 luego que este monstruo va a terminar dándole la muerte al doctor no y por último la 5 que me habla de manera general sobre frankenstein que esta obra resultó ser uno de los mitos del género de terror más grande muy bien vamos con la parte de auto evaluación xenón de lea dice fue filósofo y matemático se hizo muy famoso en su época por las paradojas que proponía muy bien por ahí podemos empezar porque me está definiendo dice 2 una paradoja es una situación imposible que nunca puede llegar a cumplir 3 xenón de lea vivió en atenas grecia hacia el año 5 antes de cristo ya esta está más determinada así que iniciamos con la 3 y luego tiene que seguir sí o sí la 1 luego 4 una de las paradojas más famosas de xenón es la del corredor 5 un corredor debe correr la mitad del camino y después la mitad de lo que le queda muy bien entonces iniciamos con la 3 y luego con la 1 y luego cuál seguiría sobre la paradoja más famosa de xenón que es la del corredor seguiría la 4 y luego voy a explicar qué es una paradoja antes de saber en qué consiste la paradoja del corredor y eso se da en la 2 y por último en qué consiste la paradoja del corredor que está en la 5 la e eslabones perdidos 1 otro ejemplo el ornitorrinco de pico de pato eslabón entre las aves y mamíferos esto depende de otra así que la 1 tiene que ir después de otro enunciado dice estos animales se conocen se conocen vulgarmente como eslabones perdidos 3 el arqueopteric sería un típico caso de conexión entre aves y reptiles 4 de acuerdo con la teoría de la evolución debe haber animales intermedios entre los grandes grupos ya inicio con la 4 que me está definiendo de manera general luego y luego se va a ir con la 2 sí o sí porque me va a decir que esos animales intermedios también reciben el nombre de eslabones perdidos la 4 la 2 no y luego uno de ellos sería la 3 porque recordemos que la 1 dice otro ejemplo así que primero el primer ejemplo es lo del arqueopteric y luego el otro ejemplo es del ornitorrinco está en la 4 perdón 5 la minerología se preocupa uno se preocupa principalmente de su estructura color transparencia brillo composición química etcétera 2 los minerales pueden clasificarse por su composición química o siguiendo un criterio genético 3 ciencia que estudia los minerales 4 algunos minerales son el oro la plata el cobre etcétera cuál sería aquí entonces inicio con lo que viene a ser la definición y esto se daría en la 3 no que es la minerología la ciencia que estudiaron son los minerales entonces me quedo con tres alternativas y luego seguiría a seguir hablando sobre esos minerales y eso está en la 2 así que mi alternativa es la a 7 la enfermedad de la esquizofrenia 1 estadísticamente sobre los enfermos de esquizofrenia en el perú 2 tratamiento de las diversas modalidades de la esquizofrenia 3 tipos de esquizofrenia 4 teorías sobre el origen de la esquizofrenia con que comienzo con lo que viene a ser definición y eso viene a estar en en la 4 no teoría sobre el origen de la esquizofrenia hablando sobre en qué te vas muy bien y luego y bueno me quedo entre la a y la d y que seguiría después del origen de la esquizofrenia no es cierto que seguiría ahí la 3 tipos de esquizofrenia luego me habla que eso es el luego habla sobre la 2 los tratamientos y por último algo más específico un ejemplo es la esquizofrenia en el perú muy bien continuamos y dice la 9 la geocronología métodos radiactivos para la determinación de la antigüedad de las formaciones rocosas 2 el estudio cronológico de las formaciones rocosas 3 la datación absoluta de las formaciones rocosas 4 margen de error en el método de carbono 14 y 5 el método de carbono 14 entonces con qué inicio aquí bueno inicio con la 1 porque me dice en qué es la georocronología y es un método radioactivo que determina la antigüedad de las formaciones rocosas luego la 2 el estudio cronológico de las formaciones rocosas luego sería la 3 la datación absoluta de las formaciones rocosas luego hablo sobre el carbono 14 y por último el margen de error del carbono 14 muy bien una trágica función 1 los espectadores pasaron de la estupefacción a la rabia descontrolada 2 arrojaron piedras al estado perdón al estrado y comenzaron a destruir las butacas 3 el grupo llegó por fin pero tuvo 3 canciones por todo repertorio y luego se marchó 4 ante la escueta muestra musical el público quedó francamente desconcertado muy bien entonces se presentaron y parece que todo terminó muy mal porque no dieron de todo de sí en la función apenas y cantaron algo entonces con qué inicio con la 3 arrojaron piedras al estrado y comenzaron a destruir las butacas luego la 4 ante el escueta por qué sucedió esto por la escueta muestra musical el público quedó francamente desconcertado luego los espectadores pasaron de la estupefacción a la rabia descontrolada y por último arroja perdón la 3 se iniciaron el grupo llegó por fin pero tuvo 3 canciones por todo repertorio y luego se marchó entonces la gente se quedó como que desconcertado o sea acaba de cantar dos canciones que van a volver o ya se fueron y luego de esto de que la gente se quedara sorprendido pasó pues a la ira y cómo se desató esa ira cuando arrojaron piedras muy bien chicos qué es lo que ustedes tienen que hacer transcribir en el cuaderno la parte teórica en el libro lo que yo he resuelto de tarea tienen las preguntas los números pares que están en la página 101 y 103 la autoevaluación los números pares también están en la página 103 a la 104 y la parte de la tarea que está en la 105 y la 106 muy bien chicos este ha sido nuestro tema de plan de plan de redacción que básicamente es poder ordenar efectivamente los subtemas que me presentan en este tipo de ejercicio es un tema de plan de la energía pero no se desatórición que probablemente vamos a hacer la espera a las mínimas de fin que se desatórición que se desatóriculatita y se desatóriculatita y se desatóriculatita y se desatóriculatita